Música 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 Livermore propone una visión interesante desde el punto de la madurez del de Grier y me YouTube en ese recuerdo con Música 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 Como no la han podido casar, la están destinando a un convento. Ella se revela, el hermano evidentemente no lo quiere aceptar porque ve que la niña es mona y se le puede sacar partido en París y efectivamente es lo que hace. Otra vez volvemos al señor mayor que se encapricha de una chiquita joven, entonces eso tiene siempre una faceta un tanto ridícula y de crítica social de alguna manera, ¿no? Ahora, una semana o dos semanas hice Norma, también fue la primera vez para mí, este rol. Puccini, Bellini, Verdi, ya sabes, tenemos algo diferente, diferentes técnicas y diferentes styles, y espero que sea fácil. Yo creo que él queda satisfecho en el sentido de que ha hecho todo por amor y entonces es la excusa perfecta para justificar el trágico final que tiene esta ópera, ¿no? Está hecha con muy buen gusto y con mucha inteligencia. Hay verismos que son más elegantes que otros, como decíamos antes, y este para mí es de los más elegantes. Es una partitura que sigue latente en su vida, que él continúa trabajándola, hizo ocho revisiones de Manon. Entonces, hasta el momento de su muerte, yo creo que tenía esa pasión que él también siente por la juventud y la pasión desenfrenada, que yo creo que son las claves fundamentales de esta obra. No sabes qué pasa con él, que te acaricia el corazón siempre que lo escuches. Y eso al final, como digo yo, la gente no es tonta y la gente va a las cosas que son realmente impactantes y buenas, como es toda la música del bueno de Puccini. ¡Gracias!